¿Cómo está compuesto el Consejo Municipal y cuáles son sus funciones? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy, por eso está con nosotros aquí en el set de televisión y por segunda vez Silvia Guevara, a quien le damos la bienvenida al programa. Ella es su directora del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, la verdad, importante el tema, sobre todo ahora que ya conocemos los resultados finales, incluso ya se ha proclamado en este caso a Rafael López de Llega como alcalde metropolitano. Exacto, en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo es la distribución entonces de los escaños? Sabemos que Renovación Popular tiene la mayoría, pero los demás escaños, ¿cómo se van a distribuir? Sí, bueno, para Lima Metropolitana, para quienes nos están viendo, en total tenemos 39 regidores. Entonces, el Consejo Municipal está conformado por 39 regidores, de los cuales, por ley, en este caso, al ganador que viene a ser el alcalde le corresponde la mitad más uno. En ese sentido, dado que es un número impar, estamos hablando de 19.5, en total al alcalde metropolitano le corresponden 25 regidores. Entonces, tiene mayoría. El resto que queda para completar los 18 cupos, por decirlo así, espacios para los regidores, se han distribuido a través de la aplicación de la cifra repartidora que ha empleado OMPE, que estamos hablando de 5 regidores para Somos Perú, 5, en este caso, 2 para Alianza para el Progreso, 1 para Juntos para el Perú y 3 para Frente Esperanza. Entonces, de alguna manera ya con esto se ha logrado completar y estamos viendo que va a tener una posición de total, de un total de 18 regidores. Claro, porque serían 40, pero el alcalde no se cuenta. Total son 39 regidores. Exactamente. ¿Y cuál es la función principal que tiene el Consejo Municipal de Lima? Bueno, primero hay que conocer de que en este caso los alcaldes no es que tomen las decisiones por sí solos. En este caso, el Consejo de Regidores se necesita y tiene facultades expresas. Está la Ley Orgánica de Municipalidades, quienes tienen la oportunidad de revisar, ahí pueden encontrar detalladamente cuáles son todas las facultades que tiene el Consejo de Regidores y para el caso de Lima Metropolitana hay un tratamiento especial que se dedica todo un título sobre ese tema. Entre las principales funciones tienen, por ejemplo, la aprobación del Plan de Desarrollo Concertado, tiene la aprobación del presupuesto participativo, la aprobación de las ordenanzas municipales, tiene también la aprobación, en este caso, incluso actualmente que se ha modificado la Ley Orgánica, también en este caso, por ejemplo, el alcalde para designar a la persona encargada de los procedimientos, el secretario técnico para los procedimientos administrativos necesita de la aprobación del Consejo de Regidores. Entonces, en buena cuenta, el Consejo de Regidores termina siendo, en este caso, quienes terminan aprobando y a través del cual el alcalde necesita tener una articulación y una coordinación para poder gestionar. Si no, no puede, porque hay muchas cosas que dependen de la aprobación del Consejo de Regidores, y en este caso, por ejemplo, como mencionábamos, los instrumentos que sirven para poder gestionar dentro de la gestión municipal tienen que ser, en este caso, revisados por el Consejo de Regidores, quienes sesionan como mínimo dos veces y como máximo cuatro veces al mes. Ellos tienen a la vez que coordinar con los municipios distritales. Entonces, ¿cuál es su relación del municipio de Lima con los municipios distritales? Porque tienen que coordinar ellos. Sí, nosotros conocemos de que los distritos y las provincias tienen autonomía. Tres tipos, ¿no? Autonomía económica, autonomía administrativa, autonomía política. Sin embargo, al tener de alguna forma, en este caso, una coordinación directa, porque hay una necesidad y, sobre todo, la particularidad de Lima Metropolitana es de que uno cruza una calle y ya puede estar en otro distrito. Entonces, es importante, con mucha mayor razón, que quizá en otras partes de nuestro país exista una articulación. Entonces, además de que, en este caso, el alcalde de Lima Metropolitana tiene una competencia mucho más amplia, porque es quien también establece parámetros, por ejemplo, en este caso, a nivel de aprobación, desarrollo urbanístico, a nivel de todo Lima Metropolitana. Entonces, los alcaldes distritales, de alguna manera, tienen la necesidad de coordinar, porque así lo requiere para la gestión y, a su vez, también el alcalde metropolitano. Para implementar todo lo que quiere implementar, necesita también tener consensos y poder articular adecuadamente con los alcaldes distritales. Trabajar en conjunto. Y ahora, justamente, que se ha visto mucho este tema de transporte, los problemas de seguridad, ¿cuáles son las competencias? ¿Hasta dónde alcanza el municipio de Lima para que pueda desarrollarse? Sí, miren, en el caso de la competencia municipal, lo que hemos podido ver durante campaña, y esa sí es una crítica bastante personal, es que muchos alcaldes distritales han hecho promesas para solucionar el problema de seguridad ciudadana. Y no es la competencia. Como si fuese, pues, el Ministerio del Interior. Exacto. Y la realidad es que sí tienen una competencia reconocida en la norma con relación al tema de los comités de seguridad. O sea, tienen un rol en el tema de seguridad, pero no es únicamente del alcalde. Y la propia ley orgánica menciona que el caso de Lima Metropolitana tiene que coordinar sí o sí con la Policía Nacional. Entonces, en este caso, también la articulación necesariamente se tiene que dar con el Gobierno Nacional. Estamos hablando en este caso con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional. Tiene que trabajar en conjunto. ¿Y el presupuesto ya ha sido aprobado? ¿O se va a aprobar el presupuesto con respecto al municipio de Lima? La particularidad que tienen todos los alcaldes que van a empezar funciones en enero del próximo año es que van a ejercer su función con un presupuesto que ellos no han aprobado, sino que ya se está aprobando. Exacto. Que está establecido. Que se ha establecido, se establece el año previo, es decir, este año. Entonces, lo que ellos puedan hacer va a ser importante analizarlo y por eso constantemente se habla de los 100 primeros días. O sea, no es que exista la norma que 100 primeros días tiene que ser un resultado, sino que se conoce como para ver qué tanto es que van cumpliendo las promesas que han ido desarrollando o prometiendo a los electores en campaña. Pero con un presupuesto que ellos no lo aprueban. Perfecto. Y la función entonces específicamente de los regidores, si hablamos de ellos, ¿cuál es su función de los regidores? Los regidores tienen que, en este caso, validar las ordenanzas municipales y actualmente también ellos tienen otra función adicional que es también fiscalizar. Porque uno de los roles que normalmente se atribuye como natural a un regidor es que puedan ellos ver, observar de alguna forma cómo es que gestiona el alcalde, validar las cosas que se necesitan, aprobar lo que se requiera para poder facilitar de alguna manera la gestión municipal. Pero ahora la ley orgánica ha establecido de manera estricta de que ellos tienen una labor de fiscalización que incluso, te comento, que también van a poder conformar comisiones investigadoras como el Congreso. Y eso es algo nuevo que se va a ver, en este caso, cómo se van a aplicar con las nuevas autoridades. Ahora, otra cosa que también le gustaría saber a la ciudadanía es que se pueden firmar convenios, ¿no? Si es que el municipio de Lima puede realizar convenios de manera nacional e internacional. Incluso se ha mencionado. Coméntame, por favor. Sí. Los municipalidades pueden firmar convenios de cooperación interinstitucional, sea con otra entidad o también sea con, en este caso, con alguna ONG, ¿no? O alguien, en este caso, alguna entidad, también una cooperación internacional que permita, en este caso, implementar algún proyecto. La aprobación de convenios es una facultad que se tiene, pero en este caso se requiere de la aprobación del Consejo de Regidores. Entonces, para poder firmar un convenio necesariamente se requiere, en este caso, por ejemplo, que los regidores lo aprueben en una sesión de consejo. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, la segunda vez que la tenemos en el programa. Siempre es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, nosotros es momento, entonces, de ir a una pausa. Los dejamos con imágenes de quitos. Gracias. 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 Gracias.